En representación del gobernador Héctor Astudillo Flores, el titular de la Comisión de Infraestructura, Carretera y Aeropuerto Área del Estado de Guerrero, Javier Tajar Ramírez, inició los trabajos en el municipio de Tecuanapa de la pavimentación con concreto asfáltico del camino Huamuchapa o Cotitlán. Javier Tajar Ramírez, titular de SICAEC, señaló que esta obra contribuye a mejorar el desarrollo social y económico en esta zona, beneficiando a 5.277 habitantes. Yo les digo que tienen gobernador, el gobernador es un hombre muy sensible, pero el gobernador no supiera estas necesidades si no hubiera venido. El gobernador recorrió los 81 municipios en su primer año con la intención de saber las necesidades de cada municipio. Al llegar a Tecuanapa, el presidente municipal le dio sus peticiones y aquí está la prueba, centro de salud, agua potable, carreteras, una inversión por más de 70, 80 millones de pesos en Tecuanapa, con una fuerza de voluntad muy importante del presidente municipal y aquí se ve que para el gobernador de Astudio no hay colores, no hay azules, no hay verdes, no hay blancos más que guerrerenses. Por su parte, René Morales Leiva, alcalde de Tecuanapa, señaló que en este gobierno estatal ha dado respuesta favorable al proyecto de pavimentación en su municipio. Están viendo su sueño, gente que sufría en tiempos de lluvia, hoy ya no vamos a sufrir. Y si bien es cierto la importancia que ha valorizado nuestro gobernador, el agradecimiento total, total incansable. Yo siempre lo he dicho, nunca me voy a alcanzar de decirle gracias, señor gobernador. Nos ha sabido escuchar al pueblo. Es una lucha bastante fuerte en el cual es el pueblo, el ayuntamiento y nuestros directivos y nuestro gobernador. Tres mezclas tripartitas que sin esas tres no fuera posible lo que hoy estamos viendo. El titular de la SICAEC, Javier Taja Ramírez, también puso en marcha los trabajos en el municipio de Juan Garra Escudero, en los caminos El Tabacal, Colotepec, El Ramal, El Puente y la vía que comunica San Juan del Reparo. Víctor Manzanares, Rumualdo, Radio y Televisión de Guerrero.